Lo que hemos visto recientemente, en los últimos años, se ha venido de grande, pero digamos los últimos hechos en la hermana república venezolana son francamente inaceptables. O sea, a mí me causó indignación, o sea, les quiero comenzar, ver a un gobierno en semejante crisis política, llamando a ciudadanos que no son militares y ordenando pasar de 350 mil personas armadas a 500 mil. Eso es profundamente irresponsable. Es profundamente irresponsable porque en semejante crisis política se no sabe cuál va a ser el uso de esas armas. Y me parece que es un aventado terrible contra un concepto que para mí es muy importante, el concepto de la democracia. En democracia los demás países arreglen sus problemas, pero cuando uno ve ese tipo de acciones, evidentemente no puede quedarse callado, no puede quedarse callado. Y no puede decir simplemente que aquí no está pasando nada, claro que está pasando. Cuando uno ve que a los dirigentes de la oposición de un país, unos tribunales muy permeados por el gobierno, les comienzan a montar procesos penales y los meten a la cárcel, no puede quedar callado. Porque si yo hoy me quedo callado aquí, mañana, si llega a ocurrir algo parecido, ya no tendré la autoridad moral para pedirle al mundo que sea solidario con mi país. O sea, a mí sí me parece que nosotros como demócratas no podemos ser simplemente espectadores de lo que está pasando en Venezuela. Incluso yo haría una propuesta, y ahora va, y se pude corta parte de la intervención. Lo peor que nosotros podríamos hacer con los hermanos venezolanos es convertir el conflicto y la pérdida de la democracia de Venezuela en un elemento de debate interno. No es esto. Porque yo sí creo que independientemente de las posiciones que tengamos aquí, que son evidentemente, y ustedes las han podido observar, diversas, fuertes, frente a las decisiones que estamos tomando en democracia, nosotros, evidentemente, a todos nosotros, a todos los colombianos que creemos en la democracia, nos tienen que doler lo que hoy está pasando en Venezuela. Incluso yo dejaría mi idea, presidente, no será que aunque sean estos los problemas no somos de acuerdo y tratamos de construir aquí un grupo de amistad con el pueblo venezolano, de todos los sectores políticos. Con unas tareas muy claras, primera tarea, mire, Venezuela le dio la mano a este país cuando este país tuvo sus peores crisis económicas. De allá ustedes nos recibieron, distintos gobiernos, hay que reconocerlos, nos recibieron a los colombianos, nos aceptaron en su sociedad. Muchos hogares de Colombia vivieron muchos años de las premisas que enviaban desde Venezuela. hombres, nosotros no podemos tener una política migratoria agresiva, ni con ecuatorianos, ni con venezolanos, sabiendo lo que ellos han hecho por nosotros. Correa en Venezuela recibió todos los desplazados de la violencia de esta guerra, y los atendió, y tenían salud. Como Colombia hoy puede ser ingrato por ese tipo de acciones. Es una primera acción, es cómo generar toda una política migratoria para que el venezolano que está llegando porque se siente perseguido, porque no puede estar en su país, sienta que aquí lo recibimos bien recibido. Ese es un elemento que me parece, segundo, un elemento de solidaridad política con la democracia de Venezuela. A nuestro país tiene que ser solidario con acciones que busquen restablecer la democracia, y yo siento que haya quedado muy poco democracia. Si nosotros no podemos simplemente quedarnos callados frente a eso. Ahora, sí me parece un error, y lo digo de la mejor manera, sin ánimo de generar aquí un debate innecesario. Mire, los colombianos tenemos un debate político intenso, intenso. El proceso de paz que muchos creímos que iba a hermanar el país, terminó con razones o sin razones, no voy a hacer una valoración subjetiva, pero terminó polarizando más el país. Pero ese debate lo vamos a resolver nosotros. Nosotros lo vamos a resolver y lo resolveremos como se deben resolver las cosas en democracia. Y no es bueno que nadie, cuando estemos en medio de ese debate, intervenga porque lo estamos tratando de resolver en democracia. Yo recuerdo, no sé si ustedes, algunos de ustedes recuerdan, yo estaba en la oposición del señor expresidente Álvaro Uribe. Y el gobernante venezolano tuvo unas afirmaciones profundamente incuriosas con quien era presidente. Y desde la oposición pedimos respeto para nuestro presidente, le dimos ver a un ético. Eso, de pronto lo decimos nosotros, pero no admitimos que nadie de afuera no se lo diga. Y así lo hicimos aquí en el Congreso, porque era el debate, era el debate nuestro, interno. Era el debate nuestro. Y obviamente nosotros mantuvimos la oposición y no fue una oposición fácil, fue una oposición fuerte. Y en democracia terminaron pasando cosas y terminamos enfrentándonos y cambió el gobierno y muy seguramente volverá a cambiar. Uno cuando está en la democracia tiene que ser muy respetuoso con la oposición porque siempre tiene que acordarse que quien hoy gobierna mañana será oposición. Y que quien es oposición tarde que temprano será gobierno. No tiene que hablar de eso. Termino con esta reflexión. Yo sí creo, y yo por lo menos sueño, espero, nadie que haga política sin poner utopía está haciendo bien la política. Probablemente es el sueño más descabellado, pero yo sí soñaría que en este tema, doctora Nidia, fuera, aunque fuese el único, un tema en que pudiera haber un acuerdo nacional. Y construyámoslo en el Congreso. Hay otros espacios en que es muy difícil construir nuevos acuerdos. Construyámoslo en el Congreso, hagamos el esfuerzo y creamos una casa de amistad por la democracia y por el pueblo de Venezuela. Ustedes no están solos. Desde las distintas orillas entendemos lo que están viviendo, nos duele lo que están viviendo, nos duele lo que le pasa a Leopoldo, nos duele a su mujer, a Liliana, a los niños, nos duele, nos duele. Y no queremos que eso siga ocurriendo y no queremos que ocurre en ningún lugar. Y esa condición tiene que ser un poco más abierta a estos temas. Esta condición, por ejemplo, desafortunadamente llegué tarde, estaba viendo otra gestión, pero a mí me hubiera gustado, creo que antes hubo una reunión con la monarquía republicana de Marruecos. A mí me hubiera gustado decirles bienvenidos. Pero nos duele que ustedes tengan, nos duele que ustedes tengan una muralla de 2.700 kilómetros para dejar al pueblo saharaui o fuera de su propio territorio. Y nos duele que esa muralla de 2.700 kilómetros que divide el Sahara occidental, es terminada con 8 millones de minas. Y nos duele que eso sea por el petróleo, por el fosfato y por los bancos de peces. Y nos duele que Franken, cuyo escudo habla de igualdad, libertad y fraternidad, esté atrás de eso. Porque es que uno tiene que tener una sola posición frente a la democracia y frente a los derechos de los pueblos. Me gusta que estos temas se traigan aquí, en lo que a mí respeta y espero que su señoría apoye esta posición como una posición de partido, señor presidente. Cada vez que un hombre de Venezuela, que represente al pueblo de Venezuela, tenga que decir algo, esta comisión estará abierta a escucharnos. Gracias por ver el video.